Ando buscando una rumba pa' descargar Ando de tanta brujería emocional Sin luz, sin rumbo, sin brula ni señal Pues el tornado movió todo de su lugar Vago perdido, bendigando sinceridad Buscando soles donde reina la oscuridad El más sonriente, el buen agente Nos invita a reflexionar Y no quiero escuchar Ay mamá, ¿qué será? Que me quedo por la mitad Soy un cubano, David Meditando juntos pa' no abandonar mi pedés Orientado, huyo del banquillo de los resignados Vamos a ver quién da mal Cuanto más este globo se inflará total Si ya me han violado, pa' qué coño necesito un candado No me pongas paquito tibio que esta fiebre no bajará No me sumes a esta reta que al final La cuenta no da 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 De más está decir Que es nuestro el porvenir Que adornadito y acogedor se ve el cuartico No me lo digas más Que lo alto lo escucho bajito A fin de cuentas El trajecito vivo Te quedas chiquito Más allá De más extracción Más de falta Aquí hoy Estamos cretas Más humildes Y vamos a humildes El no mentir Jamás Es un cambio Todo lo que debe ser cambiado La libre determinación No me pongas paquito tibio que esta fiebre no bajará No me sumes a esta reta que al final La cuenta no da La cuenta no da La cuenta no da La cuenta no da La cuenta que te traigo La cuenta que te traigo La cuenta no da 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 A fin de cuentas vamos todos a su lugar